Con toda la presunción que se requiere, voy a leer un artículo del catedrático economista don Roberto Centeno, en el cual nos da a entender por qué Pedro Sánchez se aferra al poder y está en manos de Pablo Iglesias. Empezamos la lectura. Ante la amenaza del narco criminal Maduro de publicar las listas de políticos corruptos del PSOE, así como revelar la financiación de las primarias de Pedro Sánchez con cantidades pagadas a través de los paraísos fiscales de Aruba y Curazao y nunca declaradas a Hacienda Española, que contribuye un delito de cárcel, el guerra civilista y traidor Sánchez ha dado un giro de 180 grados en su política exterior a favor de Maduro. Esto, en la práctica, ha supuesto la ruptura de relaciones con Estados Unidos y relevar a España al último lugar de la negociación con los presupuestos europeos. La izquierda española ha votado nuestra propia ruina, con un gobierno de ignorantes, sectarios y traidores que parecen mal bien haber salido de una escombrera. Por eso, Estados Unidos, a raíz del incidente de Barajas, ha denunciado que además de dinero en efectivo para pagar sobornos a funcionarios para que ayuden a dar un golpe de Estado comunista en España, la criminal Desi Rodríguez trajo, en su ya famosa visita a Barajas, copia de la documentación probatoria de que tantos socialistas como comunistas españoles habían sido financiados por la narcodictadura venezolana. Por ello, Estados Unidos nos advierte, la Casa Blanca no está dispuesta a tolerar más coberturas políticas sanchistas al régimen comunista de Caracas y, para empezar, rompe todas las relaciones en materia de intercambio de información de inteligencia y amenaza con graves sanciones a Repsol y a cualquier empresa española que comercialice con Venezuela, a la vez que mantiene en pie todas las sanciones previas a la aceituna y al aceite de oliva español que ya fueron levantadas a otros países como Italia y Portugal. Respecto a la Unión Europea, la situación aún es mucho peor. El pasado viernes 21, después de una corta reunión con el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, que desprecia profundamente a Sánchez, el traidor y guerracilista presidente de media España, manifestaba al salir. Ha sido una reunión lamentablemente decepcionante. Conocido el apoyo inconstitucional a Maduro de nuestro gobierno Sánchez, que se ha convertido en el apestado de Europa, en su reunión, Charles Michel le diría, en esencia, esto solo en Texas, aquí no hay nada más que discutir. Además, España pasará a ser un contribuyente neto en el periodo de 2021 a 2027. Pagará 2.000 millones más por el Brexit y sufrirá un recorte drástico en cohesión y agricultura. Este es el precio de la atracción a la política exterior europea de Pedro Sánchez. Pero no solo eso, es que además este indigente mental llamó por orden de Maduro a Merkel, Macron y Boris Johnson para pedirles que no recibieran a Joan Guaidó. Y no solo es que le dijeran que no, como cabría esperar, es que también se indignaron que osase pedirles tamaña barbaridad. La España de Sánchez en Europa ha perdido el poco respeto que le quedaba, justo cuando se discute el presupuesto 2021-2027. Se incrementa en 2.000 millones nuestra contribución. Se reduce un 14% los subsidios agrarios y un 12% los fondos estructurales, lo cual representa un desastre para el campo y para las regiones más pobres. Si a esto le unimos las sanciones de Estados Unidos por las ayudas al Airbus, supondrá un coste de 14.000 millones de euros en el periodo presupuestario solo para el campo. El problema, además, es que el mentiroso compulsivo Sánchez y su gobierno de analfabetos y sectarios, incapaces de gestionar un puesto de pipas, están ocultando a la opinión pública los bástricos recortes que se nos avecinan. Por primera vez desde nuestra entrada en la Unión Europea, España será pagador neto y ya no receptor para cubrir el agujero del Brexit. Pero eso es solo la excusa. La realidad es que hemos tirado toda nuestra creabilidad a la basura, al formar un gobierno que causa burla y desprecio en el mundo civilizado. Burla cuando ven la foto de un consejo de ministros multitudinario y único en Europa y que más parece el camarote de los hermanos Max, con 700 coches oficiales para la legión allí presente, más todos sus enchufes de lujo directos y desprecio por aliarnos con criminales y alejarnos de esta manera de Europa y Estados Unidos. Pero esto es solo lo que vendrá a partir de ahora. El problema para el campo, que afecta a casi medio millón de trabajadores, como es el de la bajada de los precios en origen, deriva, no como el falsario Pedro Sánchez afirma, de que los grandes supermercados paguen poco, sino de la desastrosa política de este siniestro personaje que ha firmado acuerdos de libre comercio para los productos agrícolas con los países de Mercasur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y con Sudáfrica y Marruecos, sacando pecho por ello cuando lo que afirmaba era la ruina del sector agroalimentario español, pues estos países tienen una mano de obra mucho más barata y hacen uso de abonos y pesticidas prohibidos en Europa. Y la indocumentada ministra Reyes Maroto diría de este desastre para el campo español lo siguiente. Mercosur es un acuerdo muy importante que España ha estado liderando, que sin duda tiene un efecto muy positivo, y estoy convencida de que lo tendrá en el conjunto de la economía española. Esto realmente es perjudicado para el campo, muy perjudicado. Y como premio a la labor de la marxista ecologista radical Teresa Rivera Rodríguez, que está destruyendo la industria del automóvil, poniendo impuestos al diésel para igualarlo al precio de las gasolinas, algo que no existe en ningún otro país de europeo, y por destruir el campo español, el traidor a España Sánchez la ha nombrado vicepresidenta. Así que, señores agricultores, cuando vengan a Madrid con sus tractores, a no ser que quieran dejarse matar de hambre sin protestar, ya saben quiénes son los culpables de su ruina y, en consecuencia, a donde tienen que llevar sus tractores, a la Moncloa y a la Castellana, a la vicepresidencia de Transición Ecológica y de los grandes expresos europeos. El artículo de Roberto Centeno, catedrático de Economía. Traducido por Marie Arias